30 Winchesters para el diablo 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 Ah, tú otra vez Le asusté ¿Por qué no me deja ir con usted? Será mejor que no Mi viaje es de negocios Entonces le serviré de consejero ¿Puedo decirle dónde comprar buenos caballos? ¿O una granja? Escucha, muchacho, solo busco trabajo Muy bien, podemos conseguir trabajo juntos ¿Dónde cree que puede encontrar trabajo? En Kenyon City ¿En Kenyon City? ¡No! 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 Si quieren pelear, háganlo Pero limpiamente Dos hombres peleándose Como dos críos Bien ¿Qué ha pasado aquí? Siempre igual Siempre igual Nadie quiere hablar ¿Y ustedes, forasteros? Fui yo quien disparó, sheriff? Dos hombres Dos hombres iban a matarse Y yo les detuve Sí, les detuvimos Esa fue una buena acción ¿Qué les ha traído por aquí, forasteros? Les voy a dar un consejo Si buscan líos, olvídenlo Será mejor que se vayan de aquí Tal vez le parezca extraño Pero estoy buscando trabajo ¿Qué clase de trabajo? Cualquier cosa que nos dé para comer Aún así les aconsejo que se vayan Pero, si quieren quedarse Vengan a verme mañana Veré si encuentro algo para ustedes Bien ¡Gracias! Si tú me quieres Como yo te quiero Abrázame esta noche A vida mía Ser con este amor Tan desidero Y lo haces Reproche Ay, Lucía No se olvide de nosotros Que aquí los forasteros Pagan la primera ronda Está bien, cuatro Caballeros Y Blake Está para Y tú me quieres Como yo Te quiero Regresa Esta noche A no Dejarme La, 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 la La, 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 la La, 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 la... ¡Señorita, otra más! ¡Otra más, por favor! ¡Por favor, señorita, otra más! ¡Un momentito, cabrón! ¿A quién quieres estar hablando? ¡Vamos! ¡A su salud! Salgan de aquí todos, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Víctor, abrázame! Esos hombres me dan risa por el modo en que me miran cuando bailo. No saben que tú eres mi único amor. La gente no es tan estúpida. Seguro que saben lo que ocurre. Rosario, cuando estemos en público, procura frenarte. Se me olvidaba. Solo soy una pobre chica de taberna que está en el camino equivocado. Y tú eres Víctor Webb, el hijo del serif, el orgulloso cazador de la chica más rica del condado. No digas eso, Rosario. Si todo sale de acuerdo con mis planes, pronto tendremos lo que estamos esperando. Confío en ti, Víctor. No quisiera que me engañaras, porque si eso ocurriera... No digas eso. No digas eso. Tengo que hablar con esos. Tienes que irte ahora. Quédate conmigo un poco más. Ya sabes lo que opino de los forasteros. Pero esos dos tipos me interesan. ¡Eh! ¡Herrero! Arriba las manos. ¿Qué le parece esta reunión, señor? Aquí hay unos amigos... ...que quieren hablar con usted. ¿No recuerda que mató a un hombre? Uno de los nuestros. ¡Eh! 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 ¿Stack? Vamos. ¿Qué ocurre aquí? Estamos saldando una cuenta, señor. No es nada contra usted. Solo queríamos darle una lección al forastero. Bien. La deuda ya está saldada. Es suficiente. Fuera de aquí. No quiero veros por la ciudad. 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 Muchas gracias, señor. Victor Hue. Mi padre es el serif. Soy Jeff Benson y este es Jerry, el único superviviente de la matanza del rancho Houston. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Encontraré algo? Será difícil. No creo que encuentre trabajo en Canyon City después de lo de hoy. ¿Por qué? Es una pequeña y miserable ciudad. Si tuviera sentido común, no se quedaría ni a tomar un whisky. Cuatreros, bandidos y forajidos. Cuatreros, bandidos y forajidos. Todos se reúnen aquí por una u otra razón. La mayoría se unen al diablo. Un famoso forajido. Tiene su escondite al otro lado de la frontera. ¿Qué hace su padre? El serif. Solo tiene un par de ayudantes. El resto de los hombres del pueblo tienen demasiado miedo a enfrentarse al diablo. Tiene razón. Mi jefe y todos sus hombres murieron por negarse a la voluntad del bandido. Es una situación desesperada. ¿Verdad? Oh, no. Empeorará. Cuando pase por aquí, el próximo envío de oro que hace el gobierno a nuestro vecino México la encontrará incandescente. El serif quería verme. Quizás sea debido a esa situación. Tal vez me dé trabajo. ¿Ah, sí? ¿Un cigarro? ¿Una taza de té, señor Randall? No hay nada mejor para aclarar las ideas. Sí, gracias, Pamela. ¿Y tú, papá? No, gracias. La situación es muy grave, querido Randall. Un callejón sin salida. Los hombres de diablo pueden cometer cualquier crimen y reírse de la ley. ¿Crees sinceramente que no puedes conseguirme los hombres necesarios para poder trasladar mi ganado? Pagaré el doble. Aquí no queda pastos. Las reses se morirán de hambre si no las traslado. Buena razón para llevarte el ganado. Pero con los hombres de diablo por ahí no se puede mantener nada en secreto. Es inútil. Daría mi estrella de serif por saber quién le da a diablo la información. Bueno, no se preocupe, Bill. Yo se lo diré. De acuerdo, pero no se le olvide. No se le olvide. Papá, ya ha llegado domingo. Gracias. Vamos, Randall. Puedes juzgar por ti mismo. De todos modos espero que salga bien y que reúnas todos los hombres que necesitas. Ya le he dicho a la señorita Pamela que avisara a su padre y me dijo que lo haría. Vendrá el señor. No, 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 no. Eh, aquí viene. Muchachos, gracias por venir. El señor Randall tiene que trasladar una partida de ganado y necesita ayuda para hacerlo. Ofrece doble paga y una recompensa al terminar el trabajo. Bien, díselo tú. Responde. Nosotros estábamos seguros de lo que quería cuando nos llamó. Y le vamos a dar enseguida una respuesta. No iremos ninguno. ¿Cómo puede hablar así cuando ni siquiera sabe lo que estoy dispuesto a pagarles? No iremos ni por todo el oro del mundo. No, el diablo no perdona. Y aunque consiguiéramos escapar, encontraría el modo de localizarnos y matarnos a todos. Te recuerdo que existe una ley en el estado que obliga a todos a luchar contra los bandidos. Sí, si se tratase de defender nuestras casas, nuestras familias, pero no por proteger unas vacas. Estoy seguro de que se da cuenta de que una manada de vacas es también parte de su vida. Escuchen, el ganado es vuestro trabajo. Y nos puede enterrar a todos. Lo siento por usted, sheriff. Y por usted, señor Randall. Pero la decisión está tomada. Tienes razón, Domingo. No vamos, 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 Domingo. ¿Y usted? ¿Qué piensa hacer? Mi socio y yo pensamos de otra forma. Pamela, prepara una buena taza de té para los muchachos. Enseguida, papá. Vengan, pasen aquí y hablaremos tranquilamente. ¿Otra taza? No, gracias. Yo sí. ¿Está de acuerdo? Completamente. Será mejor que salgan pronto. El ganado del señor Randall está a diez millas de aquí. Después de la manada encontrará a los hombres que están dispuestos a proteger mi ganado. Son buenos hombres, pero no sé hasta qué punto serían capaces de enfrentarse al diablo. Hay algo de lo que quiero hablar con usted, señor Randall. Si acepto, quiero carta blanca. Sus hombres tienen que obedecer mis órdenes. ¿No pide usted demasiado para ser forastero? También ha sido el único que ha tenido el valor de aceptar la propuesta del señor Randall. Perdonen. No quiero aprovecharme de la situación, sheriff. Pero tengo mis propias ideas de cómo combatir al diablo. Escúchale, sheriff. Siempre tiene grandes ideas. Estoy de acuerdo, señor Benson. Acepto. Le escribo una nota para mi capataz. Desgraciadamente, no puedo acompañarles. Hola. Siempre cerca del peligro, ¿eh, Benson? Parece que la lección que le dieron sus amigos no fue suficiente, ¿verdad? Veo que se conocen. Sí. Por cierto, quiero agradecerle de nuevo todo lo que ha hecho por mí. En Kenyon City esas cosas suceden todos los días. Escribí a Washington solicitando ayuda del Servicio Federal, pero fue inútil. Me temo que tendremos que ser nosotros mismos los que defendamos nuestras propiedades de los bandidos. El gobierno... El gobierno tiene demasiados problemas. La situación en Kenyon City es la misma que en cualquier otra ciudad de la frontera, por desgracia. Señor Randall, ¿qué camino debemos tomar? Yo creo que deben ir por Wrexington. Este es el camino más seguro, aunque no es el más corto. ¿Te parece buena idea? Lo importante es que no lo sepa el diablo. Es indispensable. Encontrará el ganado a media hora de la desviación a Sacramento. Tenga. ¿Sabrá cómo llegar? Yo podría acompañarles hasta la desviación, papá. Estaré de vuelta en un par de horas. ¿De acuerdo? Gracias, Sheriff. Mi padre siempre quiso enviar a Víctor a la universidad, pero a mi hermano no le gusta estudiar. Bueno, ahora que sé todo de su familia, ¿por qué no me cuenta algo de usted? Mi historia es muy simple. Yo nací aquí. Mi madre murió cuando yo era una niña. Y desde entonces he cuidado de mi padre y de Víctor. Nunca he salido de Kenyon City. Y lo único interesante en mi vida es cuando llegaba algún visitante. ¿Decepcionada? Oh, no. Es usted muy amable. Aunque un poco impulsivo. Eso sí. ¿Qué quiere decir? En casa no me quito los ojos del fin. Tuve miedo de que papá se diera cuenta. Nunca había visto a una muchacha tan guapa como usted. Voy a ruborizarme. Mejor. Un poco de rubor la hace más adorable. ¿Qué cosas dice? Bueno, hemos llegado. Oh. Tiene que subir a aquella colina. Y siguiendo por el camino, a pocos metros encontrará la manada del señor Randall. Gracias. Y ahora, adiós. ¿Por qué adiós? ¿Hasta la vista? Está bien, Jeff. Hasta la vista. Hasta pronto, Pamela. Le aseguro que ahora que la he conocido no podré estar lejos de usted. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tendrán lo que necesita El mejor ganado Que jamás se ha visto por aquí ¡Rosario! Diablo acaba de decir Que no sabe dónde encontrarlas Y tú dices que... No pongas en duda Las palabras de Rosario ¡Sucio puerco! ¡Lo que Rosario diga Es como si yo lo dijera! Está bien, Diablo No te enfades ¡Fuera! Hablemos de negocios El ganado de Randall Será trasladado Dentro de dos días Y pasará por Rexington El ganado de Randall El ganado mejor criado Randall es rico ¡Gará una escolta! No temas Te tienen demasiado miedo Toda su protección Se compone de dos hombres Son los únicos Que pudo conseguir Este es el golpe que esperaba Con ese dinero Nos marcharemos tú y yo Aún no, Diablo Antes tenemos que dar Otro golpe aún más importante El oro que el gobierno Va a enviar a México No es para mí, Rosario Mis hombres no están preparados ¿Acaso tienes miedo? Piensa lo que sería Nuestra vida en México Con todo ese oro Ya hablaremos Cuando llegue el momento Tengo que irme No quiero que noten Mi ausencia Durante tanto tiempo ¿Cuándo podré verte? Pronto Muy pronto Depende de ti Rosario Tengo amigos En Canyon City Me han dicho Que tú y Víctor Debes confiar en mí Si no quieres perderme Para siempre, Diablo Tengo que irme Tengo que irme Rosario Rosario tenía razón Dentro de dos días Estarán en Ressington Ahora tenemos que avisar A Diablo Tengo que irme Ahí vienen, se están acercando. Van a caer en la trampa. 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 Papá, pero si tú no bebes. Hoy hago una excepción, Pamela. Hacía tiempo que no tenía tan buenas noticias. Tu padre tiene motivos para celebrarlo, Pamela. He de decirte que todo el ganado ha sido trasladado a lugar seguro. Jeff ha sido capaz él solo de trasladar toda la manada, sin perder un solo hombre ni un solo animal. Me equivoqué al juzgar a Jeff Benson. Pero me resulta difícil creer que un vaquero como ese pueda ser tan astuto. Me parece que esconde su verdadera personalidad. Yo, en cambio, vi enseguida que era un hombre distinto de los demás. Veo que te ha impresionado. Me pregunto dónde estará ahora nuestro héroe. Dijo que estaría por ahí con la manada dos o tres días y que luego volvería al rancho. Yo, en su lugar, no volvería por estos parajes. El diablo es un hombre que no perdona y no parará hasta vengarse de Jeff y sus amigos. No comprendo por qué hablas de ese modo. Cualquiera diría que no te cae bien. ¿Qué dices? ¿El otro día le salve la vida? Creo que muy pronto voy a necesitar la ayuda de Jeff Benson. ¿Por el oro del gobierno? Sí. Llegará dentro de unos días y no sé cómo voy a garantizar su entrega a los mexicanos. He tratado de reclutar a algunos hombres del pueblo. Les he prometido una buena paga, pero siempre me contestaron lo mismo, que no. La situación es dramática. Estoy cansado, señor Randall. Espero que después de la entrega del oro cambien las cosas. Ha hecho bien tomando precauciones, Jeff. Las cosas están mal para usted. Lo sé, la venganza del diablo. Y está tan tranquilo. Jeff, no lo tomé tan a la ligera. Estoy preocupada. Eso me hace pensar que no estaba equivocado. No le comprendo. Quiero decir que tengo la sensación de que no le soy indiferente. Sentiría mucho que un hombre como usted fuera la víctima de una venganza. También mi padre la aprecia, ¿sabe? Dejemos a su padre. Y ahora dígame. Pamela. Estaba equivocada. Desde el primer momento sentí que tenía algo que me atraía. He recorrido muchos kilómetros para venir a verte. Ahora vete. Y ten cuidado. El diablo tiene espías por tus espaldas. Y creo que te están buscando. No. Me marcharé cuando el diablo haya muerto. Y con él esos sucios espías. Seguiré aquí hasta que todo acabe. No puedo soportar el pensar que estás en peligro. Pamela, te prometo que me alejaré de Kenyon City durante el día. Pero mañana por la noche volveré. Procura estar libre. Te esperaré. ¡Pamela! ¡Pamela! ¿Dónde estás? Mi padre me está buscando. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nada sale bien desde que llegó ese vaquero. Ha echado a perder el negocio del ganado. No quiero que pase lo mismo con el oro. Ya te he dicho que el diablo no quiere intervenir en eso. Te dije que necesito su ayuda. Tienes que convencerle. No sabes lo que me pides. Ver a ese hombre me repugna. Tú eres una experta engañando a la gente sin dar nada. Me hablas como si fuera un objeto. No como a la mujer que se ama. Entonces, ¿no entiendes que todo lo hago por ti? Así podremos salir algún día de este agujero en que vivimos. Piensa en San Francisco, en Los Ángeles o en cualquier gran ciudad. Tú estarás a mi lado. Te compraré vestidos. Tendrás todo. Lo has pensado. Cada vez que me encuentro con algún hombre del diablo, lo hago correr como a un conejo asustado. Golpeo como una bula y mi revólver fulmina. Lo único que hago es pestañear y salen corriendo. Bien, amigo. Hazme correr. ¡No, no! ¡Eh, amigos! ¿Hay sitio para mí en esta fiesta? Jerry, no te puedo dejar solo un momento. Es peligroso jugar con pistolas. Jerry, desármales. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora nos podemos divertir. ¡No, uno! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Jeff Benson? Sí, Jeff Benson. ¿Es el delpable de que fracasáramos con el ganado de Randall? Sí, el mismo. Y el que me ha humillado delante de todos. ¿Cuándo pienso que lo tuve en mis manos? ¿Por qué no le mataste? Si lo hubiera hecho, me habrían detenido. El sheriff le protege. ¿En serio? El sheriff. El diablo no le teme al sheriff. ¿Dónde está Jeff Benson? Estaba en Canyon City, pero ya se habrá ido. Mañana por la noche volverá. Y yo sé a dónde irá. ¡Déjev! Sabía que eras el tipo más rápido disparando. Y también el más fuerte. Pero no sabía que eras adivino. ¿Cómo supiste que el diablo iba a sacar esta noche a sus hombres de su guarida? Y no es todo. También sé a dónde van. ¿A dónde? A Canyon City. A matarnos a ti y a mí. ¿A matarnos? Solo hay que esperar a que oscurezca. Esperaremos. Papá, me voy a la cama. Estoy cansada. Bien, Pamela. Yo me quedo por si el telégrafo transmite algún mensaje. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la casa del sheriff! Papá, ¿qué ocurre? No lo sé, apaga las luces. ¡El diablo! ¡Sheriff! ¡Haga salida de Benson con las manos en alto! ¡Sheriff está ahí dentro! ¡No se arriesgue protegiéndole! ¡Haga de salir! ¡Se equivoca, diablo! ¡No está aquí! ¿Ah, sí? ¡Pregúntele a su hija dónde le tiene escondido! Es cierto, papá. Tenía que haber venido a las nueve. Pero no ha llegado. Lo juro. ¡Bien, Sheriff! ¡No tiene elección! ¡Que mare su casa y todo el pueblo si no sale con Benson delante de usted! ¡Vete dentro! ¡Maldito sea! ¡Pagará por esto! ¡De acuerdo! ¡No dispare! ¡Ya salgo! ¡Le dije que saliera con Benson! ¡Voy a matarle! ¡No está aquí! ¡Ya te lo dije! ¡Registra la casa si quieres! ¡No intente engañarme! ¡Quieto, diablo! ¡Mi padre dice la verdad! ¡Vámonos! 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 Gracias, Bill. De nada. Buenas noches, Sheriff. Si me necesita, llámeme. ¿Algo va mal, papá? El oro destinado a México será transportado por tren y llegará aquí pasado mañana. Me ordenan que prepare una escolta adecuada. ¿Cómo voy a encontrar una escolta adecuada en esta miserable ciudad donde todos tienen el miedo metido en el cuerpo? Ya has visto lo que ha pasado esta noche. Qué extraño, papá. El diablo pudo habernos matado. Sin embargo, dio media vuelta con sus hombres y no hizo daño a nadie. Lo sé. No hubiera ganado nada matándonos. Yo sé lo que quiere. Estuvo disparando para asustar a la gente un poco más. O puede. Que tenga miedo de mí. No te apures. Encontraremos a alguien para proteger el oro. ¿Quién será esta vez? Jeff. Me alegro de que no llegara antes. Vino el diablo a buscarle. Claro que si se entera de que está usted aquí, tal vez vuelva. Así que tenga cuidado. Creo que estará muy ocupado. Sí, su escondrijo voló por los aires. Me hubiese encantado ver su cara. ¿Cómo lo hizo? Con un poco de pólvora. Parece que no aprecia mucho su vida. Lo malo es que la próxima vez no podré ayudarle. Bien. Iré a la taberna. Tal vez allí encuentre a alguien que te eche una mano, papá. Volveré tarde. Buenas noches. Jeff, papá sabe lo nuestro. Hubiera preferido decírselo yo mismo, Sheriff. Cuando las cosas en Canyon City se hubieran calmado un poco. Me temo que las cosas en Canyon City nunca estarán tranquilas. Pamela, ¿te importa que hable a solas con tu padre? Vamos, Jerry. He preparado una cama para ti. ¿Lo ha recibido esta noche? Sí. ¿Sobre el transporte del oro? Sí, pero ¿cómo ha podido saber de qué se trata? Agente federal Jeff Benson. No debe usted decírselo a nadie. Ni siquiera a Pamela y tampoco a su hijo Víctor. Mi misión es secreta. Soy responsable del oro. Mañana nos pondremos en contacto con Fuerte Lincoln. El oro sale de allí. ¿Nada? Sigue intentándolo. Es inútil. No contestan. La línea debe estar cortada. No tenemos tiempo que perder, Bill. Hay que hacerla funcionar. No es tan sencillo. No sabemos dónde han cortado los cables. Ve a buscar a Tim y dile que traiga sus herramientas. Irá con Jeff y Jerry a revisar la línea. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue sin funcionar! Ahí lo tienes Me llevará unos minutos ¿Ya está? Todo arreglado Todo arreglado Todo arreglado Y sabía que lo conseguiría Lo sabía Rápido, bien Con fuerte límite Sí Rápido, bien Rápido, bien Rápido, bien Bravo, Blake Sabía que el truco de los tijanos saldría bien Seguidles Vosotros, venid conmigo Vosotros, venid conmigo Vosotros, venid conmigo Yo he cumplido mi parte, diablo Ahora te toca a ti Pero esto es estúpido ¿Dónde está el otro? No te preocupes Yo me he encargado de Jeff Benson para siempre Ahora vuelvo a Canyon City Y no olvides que Rosario espera tu visita Miguel Vigílale No te preocupes Lo haré Vosotros, venid conmigo Vosotros, venid conmigo Vosotros, venid conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Ya está hecho, Vito. Lo malo es que a todos lo han malo. Bien. Entonces ya podemos despedirnos. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!